Hola a todos, mi nombre es Victoria Fernández y bienvenidos a mi canal I Live to Inspire Mental Health. Si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Pongo videos cada semana sobre la salud mental y sobre mi vida contra el sonido bipolar. Con eso, el video de esta semana va a ser sobre dónde estoy en mi vida un año después de que puse mi primer video que se llama Mi Vida con Trastorno Bipolar. Quiero hacer esto porque pienso que es muy importante reflexionar en las cosas que uno pasa en la vida, reflexionar en las cosas que has hecho. Y bueno, es como que me emociona hablarles de todas las cosas positivas que han pasado a pesar de que gente me decía que no hiciera esto, que no publicar los videos, que no los hiciera en español o que solamente los hiciera en un idioma porque iba a hacer mucho trabajo, etc. Pero yo igual decidí seguir lo que yo pensaba que era correcto y aquí estoy haciendo los videos. No digo que siempre es fácil, hay veces que es difícil hablar sobre ciertos temas, hay veces que es difícil hacerlo en los dos idiomas. Pero yo gracias a ustedes, gracias a los comentarios, gracias a las conexiones que he podido hacer a través de estos videos, me da la energía y me da felicidad poder compartir este mensaje, poder llegarles a ustedes que más lo necesitan. Y espero continuar haciendo esto por muchísimo tiempo. Y bueno, también, ¿qué otras cosas han pasado? Bueno, yo creo que al principio lo primero que pasó es que internamente yo me sentí aliviada. Yo cuando puse mi primer video yo sentí un alivio que no sé cómo describirlo porque yo había estado muchísimo tiempo queriendo hacer algo, queriendo ayudar a la gente pero no sabía cómo, pero si ponía esto tal vez no me iban a dar trabajo. Pero, ¿sabes? Muchas cosas que me decían y que yo pensaba que a la final no fueron así. Entonces, claro, después de que yo pongo mi video yo me siento súper aliviada, súper feliz porque empiezo a ver comentarios, ¿verdad? De gente. Pero yo creo que lo más chévere fue cuando vi comentarios de personas que no conocía porque eso es como que estoy llegando a otras personas más allá de mi círculo. Y cuando yo empecé a ver esos comentarios de gracias por tus videos, gracias por ayudarme, eso a mí me da una felicidad. Como que no entienden por qué eso hace que todo esto valga la pena porque, como digo, no siempre es fácil hablar sobre ciertos temas, no siempre es fácil hacerlo en los dos idiomas. Pero cuando veo que estoy teniendo un impacto en la vida de otras personas me da una felicidad y ustedes también tienen un impacto en mi vida con las conexiones que he hecho. Entonces, más allá de eso, profesionalmente, un tiempo después de que publiqué mi primer video empecé un trabajo que yo tenía que hacer una líder a unos muchachos que todavía están en high school, en el colegio. Y eso estuvo en mi universidad. Entonces era como un campamento y yo tenía que ser la líder del grupo, como que guiarlos y todo eso. Y la persona que yo fui en ese momento es completamente diferente de la persona que hubiese sido si hubiera hecho ese trabajo un año anterior. Porque ya yo era libre, porque ya yo podía ser una líder como yo quería serlo. Podía hablar de mis experiencias, podía ayudar. Y lo mejor es que conocía gente que también tenía sus historias y entonces poder compartir eso libremente me hizo muy feliz. Y eso me cambió personalmente y profesionalmente. Después de eso, claro, el canal sigue creciendo poco a poco. Porque bueno, esto es un proceso muy largo. Pero eso también me va haciendo feliz, como que está funcionando, eso le está llegando a la gente. Y la segunda cosa que me pasó así súper grande fue que Google, yo había hablado antes, pero ellos me dieron como que un reconocimiento por estar haciendo un impacto positivo en la comunidad latina. Entonces para mí obviamente eso fue una emoción total, porque era como que una compañía como Google me está reconociendo en esto. O sea, es como que los miedos de que no iba a encontrar trabajo, los miedos de que esto se iba a ver mal en el mundo se desmintieron en mi cabeza. Y yo estaba extremadamente feliz. Y bueno, al seguir el tiempo han pasado otras cosas. Por ejemplo, cuando llegué a 100 suscriptores, eso también fue una emoción grandísima. También los comentarios y ahorita mismo yo estoy haciendo una pasantía en Google. Así que profesionalmente he podido llegar muy lejos al hacer esto, al compartir mis historias, al ser vulnerable. Y al tratar de ayudar a la gente con lo que yo he pasado, lo que yo he vivido, y es increíble. O sea, yo en verdad estoy extremadamente feliz porque eso te demuestra que sí, que no importa si tienes un trastorno mental, no importa nada de eso porque el único límite que hay es el que tú te pones. Y si tú tienes un sueño, tú tienes que seguirlo porque eso, como digo, tú eres tu propio límite. Y cualquier cosa puede pasar en la vida y un trastorno mental no te debería parar por nada en el mundo. Va a ser difícil, pero tú puedes sobrepasarlo. Y espero que yo pueda ser un ejemplo de eso, pues de que, de darte esperanza de que, bueno, a mí hace poco me preguntaron que la vida en verdad mejora. Y yo digo, sí, la vida mejora. La vida nunca va a ser perfecta, pero la vida mejora muchísimo. Y bueno, aparte de eso, hace poquito llegamos a 400 suscriptores, lo cual es súper emocionante para mí porque veo que estamos creciendo y me encanta ver todas las conexiones. O sea, literalmente sus comentarios, los mensajes que me escriben. Me encanta ayudar o poder escribirles a ustedes como que dándoles un consejo o tal vez no sepa responder a todas las cosas porque al final no soy psiquiatra ni psicólogo, pero hablo desde mi historia. Y bueno, yo siempre les digo que pongan comentarios de lo que yo quiera. Yo quiero, ustedes quieren que yo hable. Y aún si no lo puedo responder ahorita, espero poder en el futuro hacer una colaboración con alguien que me ayude a responder las cosas que yo no sé responder. Pero aparte de lo increíble que se siente poder hablar con ustedes por los comentarios y por los mensajes, aparte de eso, es increíble ver que ustedes se ayudan entre sí. O sea, ustedes literalmente, si yo no contesto algo, o hay veces que no me llegan las notificaciones de algunos comentarios, pero yo a veces pongo verme en los comentarios y veo que otra persona le comentó a la persona que está haciendo la pregunta o que estaba pasando por algo sin yo decir nada. Y eso en verdad me parece increíble porque es como que estamos creando una comunidad, ¿verdad? Estamos creando una comunidad, espero, de algo positivo y espero que esto te esté ayudando si tú estás pasando por algo o si eres un familiar también te ayude a entender los trastornos un poco mejor. Eso a mí me hace muy feliz y me hace muy feliz ver esta comunidad y me hace muy feliz ver que todos se ayudan y que es algo positivo. Y bueno, sí, espero que podamos seguir creciendo, seguir creando esta comunidad muy bonita de positividad porque es importante hablar sobre estas cosas. Espero que si estás viendo esto no te sientas solo porque no lo estás, que puedas ver que tú puedes también hacer todo lo que tú te propones, que tal vez las cosas no siempre son fáciles, pero sí se puede. Así que con eso, si te gusta este video, por favor dale me gusta, compártelo, por favor suscríbete y comenta lo que tú quieras que yo hable en el futuro o sí, un tema, una pregunta, lo que sea. Si me quieren hacer preguntas también pueden comentarlas. Y bueno, siempre recuerda que hay una luz al final del túnel y mal día no significa una mala vida.